¿Y para qué tanta comparsa, serpentina? La espuma es pa' quilombo, ¿viste? Donde hay espuma. Todo empezó con un copo de espuma, ¿no? Mirá qué lindo. Hace reto que Rocío Marengo y Marianita Abrey no se pueden ver ni en figurita, ¿vio, Doña? Ahora justo se cruzaron en plena celebración del carnaval de Vicente López y se armó flor de escaramuza. A veces que el menú de espumantes, hostilidades vino completito, completito, ¿eh? Hubo empujones, tirones de pelo, no se descarta algún piquete de ojo y hasta la doble Nelson. En este episodio que involucró mucha furia en escena. No fue intencional el tema de la espuma. Obvio. Porque por el lado de Mariana ella lo tomó así. Bueno, por eso. Y ella se lo tomó así, se lo tomó la verdad que mal. Le gustaba el chupi. En una fiesta y arriba de un escenario, uno está poniéndole onda y está jugando con espuma y dejás abajo los problemas. O si tengo algún problema realmente grave, no me subo a compartir un escenario con alguien. Qué difícil es hacerse cargo, ¿no? Ella, para mí, lo buscó. Ay, cómo me gustan estas cosas. Porque si no, si ya hasta a ustedes se les ocurre tirarle el pelo a alguien arriba de un escenario. No. No, para nada. ¿Qué? Esto. Fue una provocación constante. Y te voy a devolver lo que me hiciste. No, 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 no. No, no, no. Tú me guías a rubia, ¿quién es? No, no, no. No te provocaba. Me hago cargo, que como soy un ser humano, digo, cuando te provocan, te provocan, te provocan, te provocan, te provocan, a veces uno reacciona. Como el culo. A veces reacciona mal. Yo reaccioné mal. ¿Querés que te la ponga? Carnaval de Vicente López. Ay, chico, te va, te va, te va, te va. Momento en que le tira a la cara. Le eche mucha leche. ¿Quién quiere quiere agredir primero? Marengo a break. Si me quita en la chica y quiere arreglar a los golpes. Yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita pelucara. Que yo lo veo recontra mal. Que me estira afuera. Pero arriba de un escenario, ella lo hizo para esto. Para llamar la atención y para generar prevenza. Es un circo todo lo que pasa alrededor. Lo hizo para Rocío Marengo. Adelante, la pasarela del amor de Vicente López. Mire. Claramente ningún famoso de hoy se le tira a la puma en la cara. Mirá, mirá atrás. Por más de que sea carnaval, ¿no? Mirá atrás. No, impresionante. ¿Qué te pasa, rec... Hay bronca anterior. Se odiaban anteriormente. Y se nota mucho. No le... Mirá, realmente no merece ni una lágrima derramada de esta situación. Solo puedo decirte... Uy, esa rubia, ¿quién es? ...para no entrar en detalle... Uy, esa rubia, ¿quién es? Que, concretamente, digamos... Vení, gordo, gordo. ...a través de esta interna, si querés, de esta diferencia... ...tiene que ver con... ...eh, mi padre. Está todo bien, te respeto. Que ya no está. No importa qué fue lo que pasó, porque ya lo he contado en otras oportunidades... ...y no quiero entrar en detalle. Solo puedo decir que lamento mucho... ¿Qué cosa? ...encontrarme involucrada en un escándalo que me avergüenza. No lo había hecho nunca de esa manera. La gente desconoce que lo que ella intenta ahí es tirarme de la pasarela. Para poner en contexto el feroz entuerto, hay que decir que a mediados del año pasado... ...Marengo y Bray tuvieron un candente desencuentro laboral... ...y a partir de ese momento la relación entre ellas no hace más que empeorar minuto a minuto. De hecho, el flamante encontronazo de la espuma... ...continuó debajo del escenario de manera descarnada. Más que un corzo a contramano, casi se improvisa una velada de cacho. Pasa esto en el escenario, yo me bajo, me voy a los carritos que eran unos carritos de golf... ...que había al costado. Usted señora no torna al pie de la letra, lo que se dice. Para que me lleven como a la carpa porque había que si no caminar por la tierra. Había que si no caminar por la tierra. Entonces ella cuando ya se acerca, ahí sí se acerca. De manera violenta. Todo seguido, cuando me empezó a decir barbaridades, adelante de mis sobrinos... O sea, cuando mis sobrinos me estaban a punto de llorar, Marina Calabro los contendía... O sea, porque no sabíamos que ella me iba a pegar de vuelta. Pero... Dijo, bájate de mi carrito porque lo organizé yo y esta es mi gente y no sé qué. Sí, en mi carrito, exacto. Ay, Dios. Ella como que te encerró como un auto por él. Exacto. Yo quedé ahí como muy al borde. Ay, no, no. Tragué espuma. Tragué chorizo. Tragué leche. Etcétera, etcétera. Bueno, no importa, le doy vuelta, la agarro, le saco el pomo. No quise. No, 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 no. No quise. Me parece tonto toda esta situación. ¡No, no, 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 no! Podía creerlo como una chica me gritaba las cosas y me gritaba. No, 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 no. Yo cuando su padre agonizaba, como ella lo dice, y se agarra de eso como que yo fui mala, yo la cubrí a ella. Pero es tan buena. En C5N y nadie me pagó un mango. Yo lo hacía porque sabía que ella estaba pasando mal. Muy buena gente. Y durante el trayecto del carrito, bueno, ya vamos a cerrar encima ese, es cuando ella está sentada por detrás con Marina Calabro y me tira del pelo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo la cubría a Mariana Brai de onda. Y que ella ahora no se acuerde, ella es una desagradecida. Ya me hinché las pelotas. Una violenta, una agresiva y es muy feo que encima, que como estamos en el país... Escuchen, escuchen. Toda una violencia total en el medio de las farándulas y mostremos esto también a la gente. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué va a ser, Doña? En pleno jolgorio carnavalero se reactivó una pelea entre dos archienemigas que se la tienen jurada, se la tienen. Cuando yo le digo, mirá, me la estás haciendo pasar mal, yo no estoy acá porque tengo ganas, tengo a mi papá agonizando, es un sábado a la madrugada y estoy acá porque tengo que estar... Sí, porque vengo a trabajar. Me contesta, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo también tengo problemas. Eso, Rocío Marengo, yo no te lo voy a perdonar en tu p*** vida. ¡Qué personalidad que tiene! ¿Vos sos una persona? ¡Una de la persona! Mala, una m***a de persona. Yo le digo a Mariana Abrey, ¿puedo estar con quien se me cante? Porque no estoy ni casada, ni tengo hijos. La llevás dos cuadras en el pingo. Vos tenés hijos y supuestamente tenés un marido, ¿eh? Cuídalo. Estás dando a entender que anda con otros. Dos más dos, Marengo. ¿Entendió eso? Si la idea, no, si la idea de... Este es el otro, Macri, Jorge, Macri y Vicente López, que vos un poco... Le salió bien finalmente, porque digamos, ¿alguien no termina hablando de carnaval de... Claro, el año pasado fuimos nosotros y no hicimos ninguna... Es porque somos bajo perfil. Bajo perfil, garrote, garrote, garrote y garrote. Que no es la primera vez que Rocío Marengo tiene problemas por apretar un pómada. ¿De qué lado nos ponemos? Mariana Abrey sin duda. Yo, Mariana Abrey sin duda. A la que más conozco es a Mariana Abrey. La verdad que hoy la vi emocionada, quebrada. Le mando un beso grande. Sí, sí. Tiene que tratar de... Tenía un tema personal. Claro. No está bueno lo que hizo, es verdad. No habrá sido sin querer fuera de jodas. No, no, no. ¿Sabes una cosa de antes? Ahora te digo, Maringo... Digo, por ahí no mensurás antes del daño que le pude hacer. Por ahí es lo primero que... A mí es Maringo, digamos. Si no, no mensurás. Maringo maneja bien. Es irritante. Maringo maneja bien. Te tocó el aire, no te tocó. Viste esta cosa, esta gente te irrita. Cuando vos no estabas, yo tuve que actuar obligatoriamente de Batman y Robin con el señor. Me tiraron. Es Puma el no... Es verdad. Es verdad. Me tiraron. Ya viniste de animalista. Y otro día que vine, me tiraron agua, me asfixiaron, me tiraron agua y me dieron una patada. No me pasé la rosa porque usted no fue la patada. Eso de pasarela pasaba en el Corzo de Avenida de Mayo, ahí en Ramos Mejía. Pero nosotros, pero el código entre nosotros es un valetodo. Si vos tenés un enfrentamiento personal con una persona y esa persona viene y te agrede, es una agresión, es una provocación. Y aparte vamos a decir a cosas como son. Rocío Marengo es una tirabomba nata. ¡Ah, qué susto que me pegué! ¡Ah, qué susto que me pegué! ¡Ah, qué susto que me pegué! ¿A las 10 de la noche? Sí. Exacto. Porque es recurrente los últimos días. Habla Mariela y la otra tiene que tapar. ¿No te piensas que la gente no se da cuenta? La gente se lo nota en la casa. Y la gente se da cuenta que vos siempre le estás defendiendo a ella. No, trato de defender a alguien que está siendo perjudicado en su trabajo. Bueno, a ver que hable, que hable, Maru. No, ahora no, ahora me acabas el momento. No, ya está. Ahora ya fue. Good job.